Hola, queridos amigos de YouTube. Soy yo, una vez más, Redode, aquí, en mi rincón, en mi casa, en la que estáis todos invitados. Este capítulo de hoy de Redode Informa, que apenas acabamos de estrenar en San Valentín, vamos a tratar sobre un tema sobre alguien que pasa desapercibido en este canal, pero yo le estoy vigilando. No os preocupéis, velo por vuestra seguridad. Pasaremos al tema más adelante. Antes, quiero agradecer a todas esas personas que venís a los martes a las 10 de la noche al canal a ver los directos de terror. Quiero decir y comentar, sobre todo, puntualizar que tenemos una gran comunidad de 10 personas, 15, 20, las que sean, que estamos comentando todo el rato lo que sucede en el juego. La armonía que se transpira en los directos es perfecta, además, por el perfecto comportamiento de los usuarios. A mí, me dio por preguntarles a nuestros amigos latinoamericanos a ver si me desvelaban la pregunta que me había dicho un amigo. Yo, osado de mí, pregunté a nuestra comunidad latinoamericana de los directos a ver si era verdad lo que me había dicho un amigo, que en Chile y Colombia se comía cobaya asada, llamada cuy. Ellos, tan amables como siempre, me contestaron. Hola, hola, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, ahora vamos a dejar un poco las risas. Eso, desenfócate, cámara de mierda, vuelve a enfocarte. Bueno, vamos a ponernos un poco serios y estoy mirando, en vez de a la pantalla, miro a la pantalla porque así tengo una mini chuleta. Bueno, no tengo chuleta porque en sí estoy mirando el escritorio. Pero más o menos ya sé, así sé cómo ir por puntos. Vamos a ponernos serios en el tema de que en internet a veces encontramos muchas cosas y algunas son muy malas. Y con todo lo que nos encontramos hay muchas cosas que pasan desapercibidas. Y en este canal hay algo que suele pasar desapercibido, pero a mis ojos no pasa desapercibido. Llevo mucho tiempo llevándole el rastro a una persona del canal y he de decir que se llama TheMaxRiver, que luego se cambió el nombre, el nick a MaxTheRiver. No sé cómo enfocar esto. Hace poco, al principio tenía el nombre de MaxRiver, ¿vale? Pero se lo cambió y le pregunté, digo, ostras, ¿te has cambiado el nick? Y me contestó, sí, me lo he cambiado de TheMaxRiver a MaxTheRiver porque TheMaxRiver estaba ya muy usado. What the fuck? A ver, igual en la intro lo he vendido como alguien malo o un virus en el ordenador. Para nada, para nada. Me parece un tío que... Este tío es un fiera. Es un puto fiera. Voy a explicaros por qué. Tenemos aquí donde un amigo, un amigo nuestro, nos intenta pedir una ayuda en su forma. Porque también, también, este es el Diablito Elmos, no, el Elmos Diablo. No sé, como tengo dos Diablos Elmos en el canal, ya no sé cuántos... Dos Elmos y Diablo. No, el Elmos Games, pues me pide ayuda sobre... para darle una idea sobre algún videojuego. Que, por cierto, animo a la gente que le conteste y le diga si tiene alguna idea para decírselo y que lo desarrolle. Encontráis... deis el comentario en el capítulo número 11 de Witness, ¿vale? Bueno, acaso, Max River apareció. Apareció, apareció... y la conversación fue la siguiente. ¿De qué género, ambiente y trama te gustaría que fuera nuestro primer juego? Preguntan. Max River contestó. La tema como un supervivencia basado en crafteo de cosas y se basa en dos gentes que tendrán que buscar gente de un caos causado. Bueno, así yo vería un juego, amigo o amigos. Le contesta, porque yo... y yo... y yo... y yo me... me pasa lo mismo. Dice Max de River. ¿Podrías reescribir tu propuesta, porfa? Icono... icono... de que... Y Max de River contesta lo siguiente. Yo tampoco, XP. Hombre, yo ayudé, al menos... el chaval ayudó, ¿vale? El chaval ayudó, así que ya tuvo más cojones que cualquier otro, ¿vale? Pero el chaval ya ayudó. Dio un tema... Dio una idea. Algo... algo no entendible, pero dio una idea. Yo di otra. Que dije que el protagonista que sea un pene ambientado en vaginas en 2D y que el malo... maloso sea yo. Hombre, tengo que disfrutar algo del juego. Vaginas y penes, pues... Algo... algo rascaré, ¿no? En ese... en ese videojuego. Unas cuantas veces ha venido a mí y me ha preguntado sobre un tema. Me puede decir, oye, Redode, ¿cómo puedo hacer una canción? Ok, no. Contesta con la última, ok, no. O sea, quiero decir... La misma frase me está diciendo, ¿cómo puedo hacer una canción? Vale, no me lo digas porque no lo sabes o no me vas a responder. O vale, no, olvida lo que he dicho. Aquí en esta imagen, por ejemplo, en el directo del otro día dijo... Cosas... por demostrar, yo... es por demostrarlo. Dice, hace rato dije... Pap is love, pap is life, ok no. Vale, eh... En el directo del otro día, además, se me ocurrió la brillante idea, la super brillante idea. Digo, vamos todos al pinturillo y vamos a dibujar y vamos a pasárnoslo bien. Antes de ir con nuestro amigo Max River, he de comentar que uno pintó su cara, más o menos. Y Giorgi Chion dibujó su cara y puso yo. Y teníamos que adivinar la palabra. Queso, dragón, dinosaurio. Ah, joder, que son cinco letras. Yo, tú, ti, demonio, diablo, es él, diablo. Yo, diablo, patro, yo me lo como. Jamón, gato, perro, cerda, eres una guarra. Yo me lo hago, me lo hago en una paja. Nadie tuvo los cojones de decirle que era guapo al chaval. Y se le acabó del tiempo antes de cagarse en nuestras p*** madres. Bueno, al caso que íbamos, le tocaba a nuestro queridísimo amigo Max River, ¿vale? A dibujar. Bueno, pues le tocaba el turno a Max River a dibujar su primer dibujo. Primero de pocos. No sé qué cojones hizo. Prácticamente, para mí, hizo una patata que había dibujado una XD. O no sé qué era. Pero se supone que era una ranchera. Entonces, la gente flipando. Venga, Max River, tú que eres el puto crack. ¿Qué cojones XD? ¿Alguien puede explicarme qué está dibujando Max River? Manhattan. ¿Hinchar no puede ser? ¿Y eso qué cojones tiene de ranchera Max River? Ahora le llegó la segunda vez que tenía que dibujar, ¿vale? Os voy a dejar todo el tramo. Quiero decir, antes de dibujarlo, antes de dibujar su segundo dibujo, cogió y debió ponerse al estilo de... Buah, me toca a mí, se remanga. Esto guay. Me toca, calienta hombros, manos, tal e igual. Y dice, textualmente. Tiene que funcionar. Tiene que funcionar. No pueden ser tan gilipollas. Para no adivinar el dibujo. Esto va a funcionar. ¡Abdi-ru-tou! ¿Os gusta esta banda sonora que os pongo, eh? ¿Esto qué? ¿Esto qué es un siluro? ¡Ja, ja, ja! A mí me encanta a Max River por esto. ¿Esto qué mierda es? ¡Ja, ja, ja! Ya dirá Max River, ¿no? Es que sois vosotros los tontos. Coño, haz una flecha o algo. Es que esto puede ser cualquier cosa. Puede ser desde un cerdo hasta la suena de un zapato. Ahora le pones el ojo en la de esto. Y al cabo del rato, al cabo del rato, decide explicar a los gilipollas que somos el resto el por qué no habíamos entendido el dibujo. Y comenta a los que somos los tontos en el de juzgar se lo follaron por juzgar. O sea, teníamos que sacar todos en clave que había una persona había una persona lo de arriba a la derecha era un tío que le estaba señalando y que luego algo se lo estaba follando y que le hacían eso porque él había juzgado a una persona increíble por terminar además además de de mencionar de que yo gané o sea, me voy a poner mi propio salón de la fama alguien comentó más tarde en el chat Jorge Alberto nuestro come jamón por cierto dice yo no dibujaba bien porque estaba en la en la laptop oja fatal en la laptop pues que lo vamos a hacer no pasa nada pero yo como bien he dicho al principio del vídeo yo estoy ahí en las sombras y al cabo exactamente de media hora o una hora de acabar el directo que no había ni Dios Max River tuvo que dejar su perla pensando que nadie lo iba a leer y dice lo siguiente yo sí estaba en laptop y dibujé de la hoja gracias amigos nos vemos en el siguiente episodio cuidaros mucho muchos besitos chao chao chau 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 Gracias por ver el video.